El otro día lo crucé y lo quería recibir, estamos, lo recibo de pie, poneme una musiquita que viene el mejor de Mardel. Por favor, por favor, uno no lo tengo acá, amigo, por fin. El Larkito. El Larkito, cante la tu hija. Amigo, antes no compraste, amigo, apenas me conociste y salga, amigo. Sentira, bacho, ¿cómo que no? Te fui, te tuve que saludar un par de veces, no me reconocía. No, 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 pero... Olídate, olídate, amigo, bien ahí que viniste. Yo como te dije una vuelta cuando nos cruzamos, cuando estaba de moda el coronavirus, una clande ahí en un lugar muy cheto ahí, siempre batiendo crema del Larko. Ay, me acordé, sí. Pero lo importante es que vos sos el Larko y fue, no te van a... por más que te lleven a cámara, vos sos el Larko y siempre... Sí, no, no, ni hablar. O que firmes con un iPhone o con un... El primer video que hicimos fue que me... No te lo pueden robar. El primer video que hicimos después de que me quebraron fue con un iPhone, ahí para... Un éxito. Para el verificado en la calle. ¿Cómo se llama el video? Vamos a verlo. Se llama... Miami del verificado en la calle junto con Nikillo. Nikillo de Lafe, ¿no? Nikillo de Merlo, González Catán, del barrio, Los Perales, La Aldea. Y esa cámara que me filmaste del video de Dinerito, ¿te sacaron? ¿Esa misma? Esa misma. Esa misma, amigo. Nikillo, alto productor. Tenemos que hacer uno. Para la gente que no sabe, yo quería que firmes el de Vida Gansta. Que estuvimos a punto de firmarlo y justo te pasaron las peores. Cuando estábamos hablando por WhatsApp con el Orco, que estábamos antes de firmar Vida Gansta, lo íbamos a firmar con él. Y yo le conté a Esteban Elás y se puso re contento que Esteban Elás lo ama al Orco. Y nada. Y bueno, no se dio, pero bueno. Justo, amigo. Toda junta me pasó. Y a mí me pasó la peor. El año. En ese video que me lo borraron encima de YouTube. ¿Por qué? No sé. ¿Lo filmaste? Lo tengo que resolver. Sí, está filmado, está filmado, sí. ¿Y qué pasó? Y después te cuento fuera de acá, con Bondi ahí. Listo. De Show 2. Ahí va. Pero bueno, tenemos que hacer uno. Estoy en el mismo flair que hice de New York. Y nada, la verdad que nunca me lo hubiese imaginado. Ahí va. Eso para mí sí es. ¿Y en dónde? ¿De qué festival hablas? El Primavera Sunfest. Ahí va. ¿Pero estás o no estás? Sí, yo estoy en el flair. El doctor, ponle el flair en la pantalla. Bien. Estoy con la estriza chiquitita, corta de un gil de la vez, pero bueno. Pero estoy. Pero entonces. Pero bueno, pusieron a unos gartistas re quebrados de la vez, lo pusieron con letras más grandes. Pero bueno. Yo lo voy a demostrar con el Show. Cuando el Show de otros mochos queden más flacos, se van a dar cuenta. Pero por eso arrancaste renegando? No. ¿Cómo dios arranqué renegando? No arranqué renegando. ¿Cómo arranqué renegando? Pensé. No, me pareció. No, no. Pensé que te habían dejado afuera de algo. No, no. Él es escritor, guionista. ¿Se puede contar algo que estés haciendo ahí? Pum, ahí. ¿Algo que no saben ahí? ¿Algo que no saben ahí? Y bueno, con César estamos... Estamos diciendo... Yo tenía una peli, más o menos, que también la escribió él. Y ahora la estamos pasando a serie. Porque la verdad que es más fácil filmar una serie ahora que una película. Porque la plata medio que se fue para ese lado. Me quedo contigo. Me quedo contigo. Fue mi primer peli. Y ahora vamos a hacer Hechizo de Amor. Que es una peli y ahora es una serie. Y es de... Un plomo de una banda de cumbia grande como Damas Gratis, Ponele, puede ser. Y... Entonces contar un poco el mundo de la gente que labura en la cumbia. Que hace 10 shows por noche, de jueves a domingo. Metiendo parlantes en todos los boliches del conurbano. Y... Y que además el pibito, el protagonista, que es el plomo de Damas Gratis o de una banda parecida. Hace... Tiene su propio... Como su proyecto propio, que hace música más moderna. Medio cumbia, medio trap. Ahí en un barrio, no sé, en zona norte. Que es como donde está medio toda la crema de la cumbia. Y... Y nada. Medio un poco contar toda esa historia que no se contó todavía. Y... Empecé a laburar en su productora. Y la pregunta que dice ese, antes que se vaya para el Reino Milaborco, ¿cuál es tu video favorito tuyo? Uy, te la aplicó ese. Y de mis favoritos, supongo que... Te puse un compromiso. No la contesté, si no querés. Ahora la contestamos. No la contesté, si la tecnología es así. Nada, tengo, tengo... La tecnología es así. Si vos querés agarrar este valle y la tirás contra la pantalla, se pasa porque es tecnología, es así. Tengo uno, ahora te lo cuento. Pero bueno, no, no estudié. Pero tuve la suerte de empezar a laburar al toque que me metí en esto. Empecé a laburar en una productora que como tenía poca estructura me mandó a la cancha al toque y aprendí todo como a filmar, a editar, todo. Lo primero que hice en la vida del mundo audiovisual fue un documental para MTV de Virus. ¿De Virus? Sí, la banda Virus. Un Behind the Music Virus para MTV. Fue lo primero que hice de 2008, supongo, 2009. Y ahí fue como, de repente me di cuenta que yo solo, con una estructura muy chiquita, estaba haciendo algo que salía en MTV y dije, ah, bueno, bueno, puedo hacer cualquier cosa. Y nada, y ahí fue como... Que empalcaste en Mauri. Y ahí laburé un año. Y nada, aprendí. Esa fue mi escuela. Y después, bueno, siempre laburando. Si no querés decirlo, capaz que lo incomodás a tu amigo Paulito, Lescano, porque decís, capaz que vos sí me llevan los temas de Darío el traidor, pero... Algún tema de Pibes Chorro me gusta, pero soy team da más gratis a pleno, a morir. Y eso vos decís que se ofenderá, yo creo que se ofenderá, Pablo Lescano, si vos decís, sí, me gusta un tema. Eso le debe re molestar para mí. Yo creo que si a mí me pasaría eso, me pondría mal. Yo no tengo un artista rival, porque no creo que... Justamente con los artistas que no me caen bien, no los conoce nadie. Y son... No se les puede decir artistas. Entonces, por eso no... Todavía no hay un... Alguien que diga, uh, sí, no, el doctor todo mal con fulanito. Porque no hay un artista. En cambio, ahí sí, Pablo Lescano y Deltre, son dos grandes. Y en la época de oro de la cumbia villera, 2000-2001, hubo como... Pablito Lescano fue el uno, el que arrancó con todo, con toda la movida. Y después, bueno, fue... Empezó a ver como Pablito Lescano con damas gratis y después produciendo un par de bandas, empezó a ver como el lado B o de bandas medio parecidas a las que producía Pablo. Y, bueno, esas eran como rivales. Entonces, nada. Un poco por los medios y porque era... Vendía que haya rivalidad. Y otro poco porque había algo real de eso. Porque, bueno, él inventó algo que explotó y no sé si lo inventó él 100%, ¿no? Como que hubo una corriente donde él fue pionero y fue la cabeza. Y empezó a ver otras cosas medio parecidas. Y ahí empezaron tucutucu los choques. Y, bueno, hoy en día, 20 años después, él sigue siendo número uno. Un montón de bandas ya desaparecieron o lo que sea. Pero, bueno, sí, ahí esa mística de la rivalidad. ¿Hiciste Twitch alguna vez? No sé ni qué es. No termino de entender. Claro, es una... Yo hace poco estoy entendiendo y... Soy corte en uno. Es corte en vivo en Instagram, en una plataforma, pero sale acá a corte de Telefón Noticias, ¿me entendés? Es como un programa en vivo. ¿Y en dónde sale? Pero la gente... Es como, hay una página que es twitch.com y la gente se mete ahí. La aplicación Twitch, onda, entrás a Twitch y creo que ahí vas a Piclatan y me parece que ahí ves. Pero, bueno, es jodido, ¿viste? Porque acá en Piclatan, ¿viste? La cámara me ofrece merca todo el día. Es muy oscuro acá. Es todo muy jodido acá. Acá, ¿viste? Me pasó, me pasó ahí. Un camino oscuro. Acá me ofrecen droga. Acá termino con la droga. Yo te digo, bueno, no quiero porque yo necesito rehabilitarme, ¿no? Acá me quieren dar merca. Me quieren dar paco. Este es de la cámara que me quiere dar paco todos los días. Que me dice, vos tenés que fumar paco, doctor, me dice. Ahí te están preguntando cosas técnicas, ¿eh? ¿De quién estás hablando? ¿De qué cámara lente usaste en ese video, Orko? Dice. ¿En qué video? ¿El de Tony? No, amigo. Una normal. No importa. Es lo que pasa adelante, no. Ni me acuerdo. Una red, creo. Al Orko vos le das un Nokia 1000 y te hace una película de Hollywood. Es así, corto. No se borra el talento. No se roba el talento. Ahí va, ahí va. Ya hicimos videoclip con el Orko, pero es un videoclip. Yo me gustaría que haga un videoclip Orko Doctor sin... Todo bien, con Flyle, con Richard Mangosta, los quiere una banda, pero... No, 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 lo vamos a hacer. Pero me gustaría hacer un tema... Yo siento que en ese tema no di lo mejor de mí. Era mucho video, el video del Orko y ese tema... Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal!